Domingo 12 de junio se disputaba la tercera fecha de la Fórmula 13 que se realizó en el Autódromo Pacífico Sport de San Juan. Donde se reunió todo el mundo tuerca que esperaba presenciar un buen espectáculo, además de una cantidad importante de bellezas que condimentaron la jornada. En la Fórmula 13 las mangas las protagonizó Sebastián Valenzuela quien obtuvo el tercer lugar en una estrecha carrera. Igual con un poquito de gusto amargo, pero al final fue un fin de semana rebondo. Logramos poner el auto a punto y así, yo lo repetí mil veces, crear la pelea de José Luis y a Pablo. Creo que hoy día lo hice, parece que terminé con el mejor tiempo de carrera. Entonces, bien, bien, estoy contento, no me faltó nada para pasar a José Luis. Le doy todo el mérito, me aguantó toda la carrera, ahí se nota la experiencia que tiene y no, pero bien. Aunque en los saltos de San Juan quien se robó la película fue José Luis Riffo de la escudería Green Bull ganando el primer lugar de la Fórmula 3. Lamentablemente el motor no sé si tendrá algún problema de fábrica o qué cosa, pero la verdad no anda ni para atrás. Se notó en la carrera que tuve que defender la muerte porque correr a correr y si no hubiese ido defendiéndome, claramente no hubiese ganado. Así que, feliz porque me costó y porque no pensé que cuando largué que iba a ganar. En las diversas categorías participaron 30 competidores, tanto en la Fórmula 3, Copa Tida y Super Bikes. Quisieron rojir los motores por ganar en las diversas competencias, como Vicente Leguina, en las motocicletas, Tomás Holguín en la Copa Tida. Quienes disfrutaron del triunfo y de todas las bellezas que asistieron a deleitar al público en el evento que se realizó en el autódromo Pacífico Sport de San Juan. Gracias. 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 Gracias.